Mi nombre es Carlos Manson y vivo en Posadas en el año 2030. El mundo entero ha sido consumido por el brote de coronavirus en el año 2020. La locura se apoderó de la sociedad, el daño mental fue irreversible. Hoy es un día de fiesta, el tío Charles fue liberado de prisión y se ha mudado con nosotros. Tío Charlie, ¿estás por ahí? Tío Charlie, ¿eres tú? 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 Tío Charlie, ¿eres tú?